Les contamos que esta es una edición especial de los Premios Shock porque es la edición número 10 y donde se va a escoger el mejor artista de la década En este momento recibimos al vocalista de una de las bandas más importantes de rock colombiano Tenemos a Mario de Doctor Crápula, ¿cómo estás? Bien, contento ¿Cómo todo? Bien, buenos premios, cada año más grandes, más organizados, más importantes, más artistas Cada vez como que esto, Colombia es una fábrica de buenos artistas, ¿no? Qué bueno Y más como con toda la campaña social que ustedes hacen, yo creo que eso se involucra mucho en la parte sexual de los jóvenes, ¿no? Nosotros una vez hicimos una canción que se llama El Paraguas que invita a los jóvenes a quererse y a tener sus relaciones, pero protegiéndose y ojalá con amor porque digamos los encuentros sexuales casuales son los que generan a veces ese tipo de embarazos no deseados, enfermedades o cosas Entonces la música también sirve para eso y nuestra música está al servicio de la gente y por eso invitamos a la gente con esa canción a quererse Y si no lo va a hacer con amor, pues protéjase, ¿no? Es como esa la idea Claro que sí, con responsabilidad Además que es una banda súper importante para el rock colombiano, hacen muy buena música, pero sobre todo la responsabilidad social va ligada a las bases de Crápula Recordamos el concierto de Atención Corazón en diciembre del año pasado y en este momento, quiero pedirte un consejo para todos los jóvenes Para que practiquen el sexo con responsabilidad Pues a toda la gente le digo que lo mejor es tener una pareja y enamorarse y formar una vida y tener un proyecto, ¿no? En el camino se va a encontrar uno con muchas personas, pero el cuerpo digamos y el corazón es una cosa sagrada también que no hay que entregarle a cualquier persona y si lo van a hacer por decisión propia, pues lo mejor sería cuidarse ¡Gracias!